La isla canaria de San Miguel de la Palma se extiende alrededor de la caldera de Taburiente, un enorme cráter de 1500 metros de profundidad, hoy convertido en parque nacional. Su interior está atravesado por barrancos, nacientes y galerías que van a regar el fértil valle de los llanos de Aridane, con una población netamente agrícola que vive del cultivo de extensas plantaciones de plátanos y aguacates. Pero para regar toda esta rica vega es necesaria el agua, un agua que fue conferida por los reyes católicos a Alfonso Fernández de Lugo, por lo que sus herederos se convirtieron en los propietarios de este líquido elemento en la caldera de Taburiente. Ante esta situación, los campesinos tuvieron que buscar soluciones para elevar el agua de la margen inferior del canal hasta la parte yerma que estaba en la margen superior, salvando los desniveles o terrazas existentes. Surge así el calabazo como mecanismo para elevar el agua. Con los documentos hallados, algunos investigadores han datado el origen del riego con calabazo en el siglo XVIII. Los primitivos calabazos estaban fabricados con una gran calabaza curtida al sol, ensartada en un largo y ligero palo. Antes se hacía de calabaza, de agua, se echaba a curtir, se le ponía al palo, pero cuando daba arriba en la regadera se rompía. Y entonces mi padre tenía una barbería allí en casa, le dijo a un latonero que vivía aquí en Arhual, que lo llevaban a tener los hetero, que si no inventarían algo que no se rompiera tanto, entonces inventaron el calabazo de lata. Entonces ahí está hecho de lata de aceite, de lata de galleta. Los calabazos que están utilizando Celestino y Aridano tienen una capacidad de 14 litros, pero los hay también para 12, 16 y 25 litros. Para elevar el agua con el calabazo, desde el sieque o acequia hasta la regadera, hace falta más maña que fuerza y el secreto está en apalancar el palo en el muslo. Según el acuerdo tomado por la Junta Local en 1933, cada finca que tenía derecho a regar con calabazo podía elevar el agua gratuitamente hasta su poceta un día de cada 10 y para un máximo de 4 pocetas a la jornada. El día que les correspondía, los campesinos podían estar regando las 24 horas sin tener que pagar el agua recogida. Surgió así el oficio de calabacero, entre todos aquellos vecinos que no tenían terrenos y eran contratados para regar durante 8 o 10 horas diarias. Ha sido tanta la experiencia de algunos calabaceros que en una hora han llegado a levantar más de mil calabazos, lo que supone elevar más de 14.000 litros de agua. El conocimiento exacto de su rendimiento les permitía a estos hombres poder calcular las horas trabajadas contando los calabazos recogidos y a su vez conocer la necesidad de riego que necesita cada finca. Por esta técnica tradicional del riego con calabazo, el agua elevada pasa a avenar las acequias de riego de los terrenos superiores. El calabazo se ha utilizado hasta el año 85, cuando ya se empezaron a instalar bombas de elevación y redes de cañerías para la distribución del agua. El esfuerzo humano de los antepasados se veía así recompensado y suprimido en esta tarea. Hoy, el riego con calabazo, en los llanos de Aridane, se ha convertido en un deporte autóctono en el que los veteranos calabaceros enseñan esta técnica a las jóvenes generaciones de deportistas.